Dios mío, esto es demasiado, aquí una mal partida ha venido con tres guardianes, pero tus novios de Estados Unidos se van a poner celosos, ¿Quiénes son estos chicos que te están cuidando? Son mis amigos, por si acá había un vivo, claro, muy bien, claro dice ella, tremenda eres ¿no? No creo, no, mira esa carita, por eso lo digo, bueno, si pues hay, pero ya Kina, perdón, dicen si no fue mucho que dijeras que Kike Pérez se metiera a las palabras, ya sabes a dónde, si fue mucho de repente, es que no lo dije como a la gana, o sea, lo dije tipo bromeando así, ¿no? Porque me dio un poco de gracia en sus comentarios, la comida, pero un poco fuerte, ¿no? Pues era, acá te están diciendo, se escucha feo, fácil de una lady diciendo esas cosas, ¿no? Pues si tú eres una lady, me siento tan mal, te estás burlando, te estás burlando, pero bueno, ya se acabó la pelea, ya no hay bronca, tú has dicho, he perdonado, Muy bien, entonces, ¿es cierto? Sí, es cierto, Pedro1am en Twitter me está diciendo, Kina Malpartida dice que perdona a Kike Pérez, es verdad, qué gran mujer, caracho, acá tienes otro admirador, tienes muchos admiradores en Perú, ¿cuáles son tus requisitos para salir con un chico? Eh, que me lleve a un buen restaurante, que me vaya a recoger con un carro, que me salude con un beso, ¿en dónde? El cachete, una garrita a la cintura, obviamente, que me abra la puerta del carro para entrar, por supuesto, que no sea un patán, ¿no? Claro, no me vas a estar diciendo, ya pasa, no, así no me vas a hacer, me da la puerta para entrar, que tenga un buen estéreo, porque si no... ¿Un buen equipo de música? Claro, buen música. ¿Y ya? ¿Un buen estéreo? ¿Qué música tiene que tener? Ah, puede ser una electrónica, no sé, ¿no? O cualquiera, que no sea que suene bien, nada más. ¿Electrónica? No vamos así, o de los 80, quién sabe. Nada de José José, ni Rafael, ahí le pegas, ¿no? ¿Qué es eso? Es la cara que ha puesto, es el texto. Vamos manejando, ¿no? A un buen sitio. ¿Y a dónde? Y cuando llegamos al sitio que sea, que sea un sitio riquísimo de comer. ¿Ya? O sea, a una chingana no te puede llevar. No importa que sea ficho, misio, lo que sea, pero que se coma rico. Ya. ¿Qué, por ejemplo? Que salga del... me da la puerta, el carro. Señorita, vamos, me da la cinturita, así. Pero con respeto, ¿no? Porque no hace... Sin, sin estar ese... No, sin pasarse, pues. Sin estar agarrando cosas. No, así... Además, con el ruido, ¿no? Como las olas. Un 360. No, tanto, si me está llegando... No tanto no, ya. Oye, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, caballero. ¿Puedo pasar? Sí, una mesa para dos. Ya. Nos sentamos, un vinito. Ah, chela no. No, pues un vinito vas a comer, ¿no? Algo rico así. Claro, muy bien. Sabe. Esta chica sabe, ya, un vinito. No más así, nomás lo dejo ya a la... ¿Qué te cocinarían? ¿Qué te tienen que cocinar? No, ¿ves que te gusta comer? Todo me gusta. ¿Todo? La verdad que en la comida, desde lo que sea hasta el otro lado del ansiario, lo que quieras. Lo que quieras. Te pregunté en la pausa que estás tomando mucha agua y me dijiste que antes de la pelea uno casi ni toma, porque tiene que llegar a su peso de superpluma. Sí, tomas bastante agua, pero hasta los últimos tres, cuatro días ya estás bajando el líquido. No sé, ya cuando quieres perder peso, cuando uno quiere perder peso realmente en el box para hacer el peso del pesaje nomás, porque tomar agua es lo que más tienes que hacer. Pero ya básicamente al último, si tú quieres bajarte, ponte. Por favor, dame secretos. Si tú quieres bajarte, por ejemplo, cinco kilos. Quiero bajar diez. No, solamente cinco kilos, porque no te vas a hacer daño tampoco. Ya. Aunque diez no es mucho, pero realmente los boxeaders lo hacen en un ratito, en una semana, se puede bajar diez kilos. ¿Tú haces diez kilos en una semana? Un boxeader se puede bajar diez kilos en una semana, te digo. Ah, su madre. Pero de ahí lo subes, apenas te metes un líquido y... Claro. Y entonces dame la receta para bajar cinco, pero tranqui. Si estás físicamente bien, no te voy a decir porque también tienes que estar físicamente bien entrenada para soportar eso en un ratito, porque lo único que haces es al último del entrenamiento que ya estás lista para pelear. Una semana antes, ya nomás te pones un buzo, ropa así que te ayude a sudar o si quieres te puedes poner aceite de bebé o algún tipo de crema que te haga sudar más. Te pones tu buzo, corres un rato, como una media hora, no más de media hora, no más solo para sudar. Y después haces un poco de sombras y después te pones una... ¿Qué es un poco de sombras? Sombra es como si estuvieras boxeando con otra persona, pero solamente tú estás haciéndolo como con tu sombra. Ya, como cuando hacía Rocky, ¿no? Claro. Claro, claro. Es que me acuerdo de Rocky. Y ya después de eso... Subas bien, 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 y no más, nada más. ¿Tú vas a los mercados a pegarles ahí a las vacas colgadas? ¿Para qué? No, 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 no. Eso solo es Rocky, ¿no? Tienes que hacer una película, me está mirando, me entiendo, esta tía, ¿no? Es que, bueno, es que tú eres muy chiquilla, pues. ¿Cuántos años tienes, Gina? ¿Yo? ¿32 cumplidos o...? No, 25. ¿5? 25. No, ya... ¿Tienes 32? No, tengo 25 años. ¿25? Claro. ¿Y por qué? Ya, no me estés, este... ¿Cuándo has nacido? Vamos a ver la biografía oficial. 1985. Y a... 25 de marzo de 1980, ¿no? 85. Está bajándole la edad. No, 85, ¿qué te voy a estar mintiendo? ¿Para qué? ¿Qué cosa? Me pego a mí misma, ¿ah? Gracias. O sea, ¿que tienes 25 años? No. ¿Qué, por qué? ¿Qué, por qué? ¿Tú qué crees? Pensé que eras mayor. No. Eh, ya, ok. Está bien, que me corrija mi... Creo que te han dado malos datos ahí, ¿ah? Sí. Te han llevado por el parque. No, no, sí, sí, claro. Sí. Bueno. Me dijeron que habías nacido en el 80. En fin. 25 años. Quina malpartida creo que me está lorneando hoy día, pero bueno, está bien. Eh, yo sé, no, que pensé que eras mayor de 25. En fin. Quina, hoy día has dicho una cosa bien fuerte y te tengo que preguntar, porque además te tengo que contar, yo sé que tú no me conoces porque, bueno, no vives acá, pues, ¿no? Yo trabajo 18 años en el diálogo de comercio y hoy día has dicho que Patrick Espejo es asalariado de Rodríguez Larraín y que hay un boicot. Eso es bien fuerte. Sí, es la verdad. ¿Sabes que ya lo dije? No lo voy a volver a decir porque ya lo dije varias veces. Todos saben. Es la verdad. ¿Tienes pruebas? Mira, yo las pruebas que tengo son mis gentes que han estado al costado mío, que han visto lo que ha pasado. Ya. Gente que ha visto. Tengo pruebas. ¿Tienes? Sí. Te lo digo porque... Tengo gente que es, ¿cómo se dice? Witness del asunto que es... Testigos. Testigos del asunto. Y aparte, el mismo Maicelo, ¿sabes? Pero de Pérez y de Rodríguez Larraín con Espejo, con el periodista. No, no, o sea, el periodista de Espejo trabajaba para Gonzalo porque yo siempre lo veía en la oficina, o sea, ellos trabajaban juntos. Claro, ellos tienen que trabajar juntos. Te lo digo porque en el periódico, uno de los periodistas que más te quiere es Padre y que Espejo. Es lo que dice, pero no realmente. No te dejes engañar, mami, por las apariencias. Él no me quiere nada. Él es una persona que la verdad no ha sido sincero conmigo en lo absoluto. Él me ha tratado de hablar por momentos. Oye, Kina, ¿cómo estás? Y estoy cuenta. ¿Cómo te vas? ¿Con quién vas a pelear? ¿Quién va a ser el que hace tu propia pelea? Y después agarra y saca cosas así tipo, Kina Malpartida es cuestionable si es realmente una campeona mundial o no, porque hay otras chicas que también son campeones mundiales y es algo cuestionable. No te estás confundiendo de periodista, porque yo he leído sus, hoy día cuando has dicho eso me he preocupado, he leído sus artículos. Creo que he escrito como unos 38 sobre ti. No, algunos me los he escrito buenos. Sí, te halago un montón, te hecha porras y todo. Sí, algunos los he hecho bien, pero eso era cuando yo trabajaba con ellos. Ya después de que yo terminé de trabajar con ellos ya empezó la campaña, la campaña campal. Ya. Pero, nada, pues todo bien. Sí, te quería preguntar, porque de verdad me preocupó, he leído todo lo que ha salido últimamente en el diario, tengo acceso al archivo además, porque. Trabajo ahí, hago las entrevistas políticas del diario, incluso llamé al editor, a Carlos Salas, me preocupó un montón lo que dijiste, o sea, tú sabes que nosotros los periodistas nos cuidamos mucho con los que trabajamos, ¿no es cierto? Y tu acusación es muy seria. Sí. Entonces, sí, claro, decirle a un periodista asalariado es, uff, es fuerte. Creo que es como un... Bueno, también cuando te dicen que eres bipolar y que cojas de paquete. Eso te ha dicho Quique Pérez, eso es horrible lo que ha dicho. No, no, este señor, el señor Espejo, uff, ese señor ha hablado cosas que... ¿De ti? Ese señor ha hecho las tremendas cosas que nunca debió hacer ese señor. Por eso le está cayendo todo lo que le va a pasar ahora. La verdad, con todo respeto, pero yo he hablado con la verdad, yo he hablado honestamente lo que ha pasado y simplemente porque empujaron el tema de tal manera que no me quedó otra que realmente revelar lo que ha sido, lo que ha sucedido, tal cual, ¿no? Y, pues, la verdad siempre sale a la luz, ¿no? Y al final el que me juega sucio, termina sucio. Así es, con Quínamo el Partida. Y no es una amenaza, es una sentencia. El que te juega sucio, termina sucio. Correctamente, señorita. Está bien. Milagres. Leiga. Tú me vas a quitar mi programa. Pero, bueno, eres un poco cara, nomás te digo. Bueno, yo lo único que tengo que decir es que este programa siempre está abierto para todos. Incluso, bueno, yo sé que Patrick no está en el Perú. Está, creo que, cubriendo un rally. Pero, sí, pues, no sé. Cada uno es dueño de su verdad, ¿no? Sí, sí, te lo digo en serio y ya de frente y sin mayores preámbulos, que sí me chocó, porque lo conozco a Patrick tantos años, ¿no? Entonces, por algo, no sé qué habrá pasado entre ustedes. Uf, olvídate. Él sabe. Tú no sabes, él sabe. Él sabe. Muy bien. Quina, ha sido un placer conocerte. Gracias. Un gusto para mí y muy agradecida de estar en tu programa. No, al contrario. ¿Y cuándo es la próxima pelea? Vamos a pelear en Chimbote en el mes de septiembre, no, octubre. En Chimbote, te vas a provincia. Sí, en octubre, en Chimbote. Ya. Luego, en febrero, en Asia y después regresando a donde las papas queman, en el callao. En el callao. Sí. Gracias a Feliz Moreno, que es lo máximo, que nos ha ayudado tanto para esta pelea. Estoy muy agradecida de todos mis fans, de toda la gente que me sigue. De los millones de fans que tienes, claro. De toda la prensa, de todos mis fans, de todas las personas que me han apoyado, que me han ayudado. Y siempre voy a ser una persona muy agradecida. Y siempre, primero que está en mi mente y mi corazón, es sacar al Perú adelante y dejar a todos los muchachos boxeadores que quieran ser campeones, tratar de darles las avenidas para que lo logren. Muy bien, señora. Así se habla. Gracias. Así que tú sigues triunfando nomás. Y bueno, algún día espero aprender a nadar para dar una vuelta a 360 grados. Y yo aprendo a nadar y tú acá te sientas y me entrevistas. A suya, pues. Está bien, ¿cierto? Claro. Ya, muy bien, señora. Ha sido un placer conocerte. Espero que no sea la última vez que vengas al programa. ¿Hasta cuándo te quedas en Lima? Voy a estar acá dos meses. ¿Dos meses? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Voy a constituir mi empresa Kina Promotions con mis socios y voy a realizar, de todas maneras ya voy a empezar a sacar mis jeans. ¿Tus jeans? Que están a súper, súper a todas. ¿Kina Jeans? Sí. Va a estar bien bonita. Oye, para ponerte tus jeans hay que ser cero grasa, ¿no? No, pues no. Hay todo tipo de molde, ¿no? Para personas... O sea, me puedo poner. Gracias, Kina. Ah, para todos los gustos y colores. Gracias, Kina. Te agradezco mucho. Voy a seguir tu secreto para bajar los 10 kilos en una semana como boxeadora, me gusta, ¿no? Bueno, a ver si lo logro. Bueno, era Kina Malpartida. En Twitter te están mandando besos. Bueno, ya sabemos que estás pedida por 13 en Perú, 12 en Los Ángeles, así que hagan su cola nomás en Twitter, porque ya saben, Kina es exigente y si quieren algún día salir con ella, de la cinturita y... ¿No es cierto? Señorita, pase usted. Venimos para cerrar el programa. Muy bien, 12 de la medianoche. La señora Kina Malpartida nos ha regalado una hora. Señora, futura señora, ¿no? Espero. Señorita, ahorita, por favor. No me vas a pensar en cosas de futuro todavía. Hay que disfrutar el momento. Hay que... Pero te quieres casar y tener hijos. Posiblemente, si se presenta la oportunidad. Posiblemente. Ahorita no estoy pensando en eso, realmente. No, claro. Ahorita que esperen que hagan la cola. Soy joven, 25 años. 25. Voy a chequear bien ese dato. Ya, muy bien, me ha dejado pensando. Gracias, Kina, por haber estado en el programa. Bienvenida siempre en No Culpes a la Noche. Gracias, lo máximo. Muy bien. Un abrazo. Nos vamos, lo dejo con la programación especial de Canal N. Y nada, ya saben, en octubre Kina pelea en Chimbote y todas las chicas y chicos, pues pronto sale Kina Jeans. Así que a boxear se ha dicho para poder entrar en sus jeans. Nos vemos mañana. Que descansen y que tengan una buena noche. Chao. 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 Chao.